Después de acabar con Ludwig von Koopa en el castillo 4 estamos en Cheese Bridge Area, el puente de queso. Este nivel que se nos descubrió después de vencer a Lemmy en el castillo 3, aún no lo hemos jugado. Y aunque sean niveles antes del castillo 4 que ya hemos vencido, vamos a jugarlo. A ver, vamos a tener que elegir una, porque va a ser una solamente la que acabe bien. De momento estamos en la de arriba, porque si nos tenemos que caer podemos caer en alguna de más abajo. Aunque hay una que se nos ha ido ya del mapa, ahí está. ¡Hepaí! ¡Hepaí! Estamos saltando todas las alas. Mira, ahí sacaba uno. Hicimos bien, hicimos bien. ¡Ah! Hicimos mal. ¡Venga, ahí estamos! ¡Perfecto! Pensaba que iba a coger esas alas. ¿Qué cojones son esos? ¡Qué mierda son las alas esas! No he recordado... ¿Qué cojones eran las alas esas? Tengo ni puta idea. Sinceramente. ¡Absolutamente nada! No tengo ni puta idea. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡El amo del parkour! Sigo pensando. Las alas esas, ¿qué cojones serían? Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Hotia! ¡Me come! Tenía que haber seguido el montado. ¡Ahí estamos! ¡Pasamos este puente! ¡Buenos game! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Sí señor! ¡Hemos hecho cuatro, tres en rayas. Tiene una salida oculta ese puente. Lo que no sé es dónde puede estar. Seguimos avanzando. Algún día volveremos. ¡Montivale! ¡Bicharrasco del demonio! ¡Oh tía! Menos mal que me lo cargué de tiempo. Porque esos bichos son horribles. ¡Joder! ¡Tuviste que saltar ahí, Montimole! ¡Tuviste que saltar! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Cuarenta vidas! ¡Cuarenta vidas! ¡Venga! Este aparazón nos va a servir para algo. Estoy convencido. Ahí que lo tienes. ¡Hop! Estaba claro que alguno me tiene que dar. ¡Vale! ¡Oh tía! ¡Oh tía! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! A ver, porque estoy convencido... ...de que aquí no puede haber algo. ¡Efectivamente! ¡Qué listo eres, Harvey! ¿Dónde estoy? ¡Hotía! ¡Hotía! ¿Pero qué coño? ¡Joder! Por esto, más que nivel bonus, me cago en 10. ¡Hostia! Es una troleada épica. ¡Cabrones! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Coño! Vale, pues ahí sabemos que no tenemos que entrar. Como hemos cogido la meta a mitad. vamos, vamos rápido ahí no entramos, Andy que le den ¡yo sí! a ver cuánto nos dura esta vez ¡yo sí no! ¡yo sí no! ¡yo sí! ¡ay! ¡una nubecita! ¡le hemos cagado en una nubecita! ¡eso es un pedo en toda regla! pues mira, que le den por el culo a la nube pedo porque tengo la estrella, a ver venga no va a haber nada interesante aquí, ¿o qué? ¡ah! ¡vamos! ¡cuánto peo! bueno, salimos con el Josie hacía tiempo que no nos duraba tanto al pasarnos este nivel nos lleva directos al castillo de Ludwig que ya le derrotamos y nos metemos de lleno en el bosque de la ilusión Forest of Illusion 1 pues vamos allá un disparo siempre viene bien al igual que la pluma venga ostia, se me he comido al... al cien pies este al cien pies este yo si no, ¡yo si no! no hay problema no hay problema no hay problema oh, mada mía, aqui no se ve un carajo madre mía, aqui no se ve un carajo ha perdido mi amigo Josie una puta seta cago en rojo ¡Suscríbete al canal! ¡El globo! Bájate de aquí Puto hermano martillo este Bien Nos pasamos a este nivel Muchos enemigos aquí ya Los Koopa, los Goombas Los gusanitos estos Una fase de agua Con la gracia que me hacen Tienen dobles salidas estas fases Tienen dobles salidas estas fases Hay que andarse Con mucho ojo Te le den por el culo a la bicha esa Vamos con el culo Esto lo vamos a coger porque seguramente Habrá Por abajo o por la derecha Venga vamos a seguir por la derecha Vale Hostia Le den por el culo a la bicha esa Le den por el culo a la moneda Ostia, 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 ostia Se le jodió, se le jodió a otra cosa Ahí va Vamos, 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 vamos No estoy cogiendo ninguna moneda De que le den por el culo Tengo muchas monedas de las otras Los putos peces dormilones Que asco los tengo Es que no se puede con tanto puto bicho Niveles complicados, eh, niveles complicados Espera un momento, espera un momento Por aquí hay muchos niveles Y aquí tiene que haber muchos secretos, eh Es una mierda que te comas Es para una puta moneda Cae, anda Cae, cae No caes, cabrona Cabron Rossi Para eso he bajado para acá Para una puta mierda de moneda de Yoshi Tiene una puta vida esta que no he cogido ninguna de las dos siquiera A ver Venga, vamos por arriba, todo lo más arriba posible Buscando la salida normal Vale Quieto, quieto, quieto Baja, baja, baja Aquí hay una setilla Que no va a venir muy bien Por aquí hay mi hueco La salida secreta Que bien, que bien Encontramos la salida secreta Esta que es la normal Eso está muy bien Bloque azul Que bien, que buena esa Vale, habría que haber explotado primero Claro Habría que haber cogido alguna moneda antes Pero bueno, ya tenemos el bloque Azul Volvemos al bosque de la ilusión 2 Otra vez a empezar desde el principio En esta fase Buscando la salida normal La que se nos ayude a avanzar Hacia el quinto castillo Por aquí, por aquí Por aquí Nos queda el castillo El castillo 5 El castillo 6 Y el castillo 7 Justo al lado del burser Vale No es mucho Vale, aquí estaba la salida secreta El pez Puto pez El puto pez dormilón galler ese Hay muchos peces del ESO Hay Hay muchos peces del ESO Nivel de agua Lo subio Ay, vamos para allá Nos vamos a otra fase que también tiene otra salida Bosque de la ilusión 3 Ay, muy bien Un papón Ah, mira que bien perfecto Está todo calculado Vale Uff, que nada Uff, que nada Vale Uff, que nada Yo siiii Amigo Vale 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 Hay que estar al loro de cuando ploten Ay, que bien Vale Hay que amar Venga Bueno, me diría Pues nada La suerte no ha estado de nuestro lado Venga Tengo Yoshi A ver ¿Por qué no me ciego de esto? A ver ¿Por qué esto hay que hacer Algo interesante? Vale Perfecto Te rompo los bichos para que no exploteis Esa seta se la quiero coger Me meto a mitad, bueno yo si Me meto hay una Muy bien Algo está Se empieza a llenar de bichos Vámonos Vámonos Ya si no, ya si no, venga Venga, queda poco tiempo, cabrón Ya si no Vamos, vamos, vamos Pero si Queda poco tiempo, queda poco tiempo Otro nivel que pasamos A los romozichos, si Volvemos hacia atrás Ah, bueno Una casa fantasma Interesante Interesante Como siempre digo Cuidadito con las casas fantasma Un momento Ah, vale, si Había una moneda por fuera Y hay Una puerta también Salida secreta seguro Vale, vamos a intentar volar Vale, voy a cobrar un poquito más Madre mía, que me mata Pues se nos acabó el volar Vale Es para el fantasma Madre mía, alejarme, alejarme Corre, 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 La pena la llevamos. Vale. Entramos aquí. Va a ser troll, efectivamente. Pero bueno. Cogemos una seta por lo menos. Y ahora la perdemos. Que fail, que fail. Coge la seta, perderla. La pluma, la pluma, la pluma, la pluma. Cojela bien. Lo que pasa es que hay mal sitio para ponerte a volar. Con tanto puto bicho encima. A ver. Cogemos. Y por aquí va a haber otra. La seta, la seta cogerá. Ahí está, perfecto. Vale. Y tenemos que ir por aquí atrás porque había una puerta y una moneda. Vamos a seguir. Y perfecto. Perfecto. Le dimos el truco a esta casa fantasma. No, 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 no.